Bienvenidos, estamos en la Expo Deco, obviamente a cargo de la mejor marca de electrodomésticos LG, el cual nos va a presentar el día de hoy productos lifestyle, productos totalmente novedosos en el mercado peruano y comenzaremos por el modelo OLED POSSE, es un producto innovador en diseño totalmente distinto a otros, no depende de un centro de entretenimiento, puede estar colocado en cualquier parte de la casa ya que tiene un diseño 360, ya que en la parte posterior inclusive también tiene la opción de estante. Nosotros podremos colocar aquí diferentes dispositivos, el modem, el deco, todos los productos organizados en la parte posterior del mismo para evitar contaminar la parte frontal, la imagen y dejar totalmente limpia el escenario y poder nosotros centrarnos directamente en la calidad maravillosa de un panel OLED EO. Este producto cuenta además con un acabado textil, en la parte inferior podemos tocar, es un acabado textil que está a cargo de la empresa Kabadrat, es una empresa danesa, la cual nos ha justamente creado el diseño tan estético y en la parte frontal inclusive acá también ubicado, se encuentran los parlantes del propio televisor, normalmente están direccionados hacia la parte inferior, pero esta vez lo tenemos en la parte frontal, así que es un acabado totalmente único, acompañado de nuestro MayorMod, un icono realmente de los televisores LG, el cual nos va a permitir siempre acceder a un mundo totalmente distinto de funciones, aplicaciones que nos permite el sistema operativo WebOS, con todas las aplicaciones más recientes del mercado y con opciones exclusivas y novedosas. Adicionalmente también quisiera presentarles el modelo LG LED All-in-One, un producto de 136 pulgadas, el cual está armado por bloques, la ventaja de tener un tipo de armado por bloques es que si en caso le sucediera algo como una quemadura de píxeles, que puede ocurrir en cualquier televisor, este bloque se podría cambiar de manera individual, tiene sistema operativo, se le puede agregar diferentes dispositivos e inclusive cuenta con un DisplayPort, lo cual me va a garantizar una calidad única, inclusive si lo utilizamos por ejemplo en exteriores. Lo primero es básicamente buscar los bloques, porque si lo hago en una parte donde se unen dos no funcionaría. ¿Y cómo sabes cuál es el bloque? Tengo que esperar a que cambie la imagen para verificar justamente las separaciones. Ah, ya, ya, ya sé lo que es lo que es lo que pasa. Sí, por ejemplo, aquí ya puedo ver que acá hay un bloque. Acá hay un bloque, por ejemplo, si no me quedo. Entonces, sí, aquí lo centro y como es un tipo de imán, ahí ya hizo clic, tengo que, sí, sí, tengo que hacerlo otra vez, no hay problema. Ahí está, perfecto. Entonces vemos que queda expuesto todo el tema del sistema de cableado. Y esto, de preferencia en una superficie plana como la que tenemos por aquí, lo voy a desayunar. Todo es imantado. ¿Lo puedo levantar para ver cuánto pasamos ahí, no? Sí, por supuesto, mire, no hay problema. No, mire, no lo sale bienito. Sí, súper liviano. Sí, bueno, no, 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 no. Pero obviamente si se cae, se me va a levantar. Los píxeles se pueden saltar, sin embargo se les puede colgar. No es tan frágil. O sea, si se quema un píxel se pueden reemplazar. Esa es una de las virtudes de este producto. Si por ahí hay un quemado de píxel, normalmente en un televisor se debería cambiar todo el televisor, toda la pantalla. En cambio, este producto se puede cambiar por bloques. Claro. Esa es una de las ventajas también. Toda la estructura. Lo vamos a colocar ahora. Vamos a ver que es una cosa de nada prácticamente, cómo se acopla ahí. Y ya está, volvió el imágenes. Como si no hubiera pasado. Bien, adicionalmente quisiera comentarles el día de hoy que traemos también la línea Ultra Year, un televisor OLED, el cual es el más curvo del mercado, con una curvatura de 800R, lo cual me va a permitir una inmersión total de la persona que estuviera obviamente disfrutando de una calidad de juego totalmente única. Tiene luces LED que van también acorde a la imagen que se esté reproduciendo. Y adicionalmente cuenta con la compatibilidad de hasta 240 Hz en imagen, con tecnologías como G-Sync y FreeSync. Obviamente para cualquier consola gamer que tenga esas tarjetas gráficas, así que realmente es un producto único e innovador. Y finalizando en el caso de esta zona de aquí, la área de televisores, tenemos el modelo G3, el maravilloso modelo Gallery. Es un producto también innovador que cuenta con uno de nuestros últimos paneles, el OLED EVO, que incluye en este caso la tecnología OLED Meta, lo cual nos va a permitir presentar hasta 70% más de brillo a comparación de otros productos OLED. Y eso nos va a dar un realce en las tonalidades claras, en el color blanco, porque ya sabíamos que un OLED es representación del color negro perfecto, pero también queremos abarcar toda la gama de colores y una realidad única para nuestros clientes con un diseño que básicamente va al ras de la pared, incluye el rack para esta instalación totalmente moderna y exclusiva. Y para poder finalizar nuestra exposición en lo que es esta área, tenemos una sorpresa por ustedes. Acompáñenme por aquí, por favor. Tenemos un Crayboard aquí a cargo de LG también. Lo tenemos para venta en Perú. Realmente estamos trayendo unos productos innovadores y déjenme, por ejemplo, mostrarles que funciona de manera táctil. Vamos a escribir mi nombre, por ejemplo. Ahí está, la firma. Y es que también puede servir para diferentes instituciones educativas. Se pueden conectar múltiples dispositivos. Digamos que el profesor le dice a los alumnos que puedan proyectar sus ejercicios resueltos. Lo puede hacer en este tipo de producto. Adicionalmente, también podemos interactuar con diferentes tipos de ingresos. Por ejemplo, el navegador. Podremos desplazarlo a diferentes posiciones. Ahí lo tenemos en otra posición. Podremos también ejecutar diferentes aplicaciones. Y acá tenemos el panel que nos va a abrir el mundo de funciones que tiene este tipo de producto que es ideal para este tipo de instituciones educativas. Eso es todo por hoy. Realmente nosotros contamos con una cantidad de modelos únicos, exclusivos para Perú. Déjenme contarles que también no lo tenemos en toda Latinoamérica, sino que realmente él ya apuesta por el mercado peruano y trae toda esta línea para ustedes. La parte de línea blanca, mostrarles las tendencias que tenemos este año. Muy bien, estamos empezando por lo que es las lavadoras. En ese caso tenemos esta torre de lavado que le llamamos la Wash Tower. Este producto se destaca por su elegancia, su diseño y sus características de inteligencia artificial. Ese producto puede lavar 22 kilos y puede secar 16 kilos. Una de las novedades que tiene esta torre de lavado es que ese producto cuenta con inteligencia artificial, ya que la lavadora automáticamente a través de la tecnología que tiene detecta el tejido y en base a eso manda una señal a la secadora y de esta manera la secadora pues no malogra la ropa, que es lo que uno quiere. Las medidas que tiene este producto es de 70 de ancho, 77 de profundidad y 1,89 de alto, el cual se adecua a cualquier ambiente de la casa, ya que nosotros tenemos mucho espacio, ese producto es ideal. Además, este tipo de producto puede ser controlado desde el smartphone. Podemos descargar una aplicación que se llama LG ThinQ y vamos a poder descargar ciclos de lavados adicionales, podemos monitorar el consumo de energía, inclusive hasta vamos a poder hablarle al producto. Es como que le digo, ok, ¿qué está haciendo la lavadora? Y los smartphones, en este caso Siri o Google, nos van a responder y nos van a decir en qué proceso se encuentran. Eso es lo que refiere a la lavadora o la torre de lavado WashTower. Luego por acá tenemos lo que es la cocina. Esa cocina es la nueva línea de productos LG, la línea Lupin. Una de las novedades de este producto es que cuenta con freidora de aire. Es una de las novedades porque actualmente las freidoras de aire pues encontramos de 25, 30 litros. Este horno, este cocina cuenta con un horno de 164 litros con freidora de aire. Y eso no es todo, sino que también cuenta con InstaView. InstaView es una tecnología que con tan solo dos toques se va a encender el foco internamente en el horno y vamos a poder ver lo que hay dentro. Eso sirve mucho para no estar abriendo y cerrando y por ahí pues la cocción no vaya a perder su calor inicial. Esa es una de las novedades que tiene. Es de 5 hornillas. También podemos controlarlo vía Wi-Fi. Podemos usar el smartphone y vamos a poder monitorear, digamos, la cocción del horno y de las hornillas automáticamente. Por aquí tenemos lo que es la refrigeradora InstaView que también tiene una novedad que es con dos toques vamos a poder ver lo que hay dentro. Este refrigerador cuenta con 679 litros. Es bastante grande, bastante amplio para aquel cliente porque quiere bastante espacio en su refrigerador. Además cuenta con un cajón full convert que es este cajón que está aquí el cual es un cajón que se puede convertir a congelador o a conservador según las necesidades del cliente. Por acá tenemos el otro cajón en el congelador que tiene una novedad lo que es los hielos redondos. Esa refrigeradora puede fabricar hielos en esfera. Estos hielos pues son hielos artesanales que hace pues que la bebida se mantenga helada y no cambie su sabor. Ahora, estos productos también pueden ser controlados en base a la tecnología LG ThinQ. Voy a hacer una demostración, ¿ya? Voy a decirle a la refrigeradora que active el enfriamiento rápido. Imagínate, yo no estoy en la casa, estoy lejos y quiero decirle a la refrigeradora que se active el enfriamiento rápido. Por ejemplo, activar Express Freeze Refri. Estos son los... Activar Express Freeze Refri. De acuerdo. Activando la opción Express Freeze en el dispositivo Refri. De esa manera yo le puedo hablar al producto y de esa manera pues se hace más sencillo la configuración. Además, puedo cambiar las temperaturas, puedo monitorear el consumo de energía. Esa es la aplicación que tenemos actualmente, el ThinQ de los productos de él.